He pedido agradecer, les estoy mandando una cartita, ahora más tardito, que me expliquen el modelo que están usando y por qué es que la carburina sube y sube constantemente. Quiero ver si es posible una definición del modelo tarifario y eventualmente la posibilidad de que se modifique. Reconozco que en esto, yo no soy un técnico, experto, soy un ciudadano que paga también el combustible de oro y lo que yo, y al ser respecto, y con el día que nos digan por qué es que estamos pagando tanto, más allá de los temas voluntarios, etcétera, que sabemos que existen. No quiero echarle la culpa al modelo, puede ser que así tenga que ser, pero quiero que nos expliquen bien el modelo y si ese es el mejor modelo. Nada más. Gracias. Gracias.